Queridos españoles, en estos momentos tan duros dentro del santuario, como vosotros sabéis he tomado unos días de no colocar vídeos porque me he sentido atacado, yo y mi pareja Aida, ya sabéis, la Slow Loris y realmente le he comunicado a Loco, he estado en una reunión con él y le he comunicado mi decisión, mi decisión que es una decisión que he tomado con mi pareja Aida, como os digo, después de los ataques por parte de Perrito, el intento de asesinato por parte de las ranas, un toque en el culo que me dio Ricky, el destroce de mi habitación varias veces gracias a estas desgraciadas, los constantes lloros de mozzarella, pues he he decidido, he decidido que me quedo en el santuario, más que nada porque es que no tengo otro sitio donde ir, no tengo un duro, vivo ahí con los que hay, haciendo lo que podemos, y yo creo que voy a volver con mucha más fuerza que antes, muchas más ganas y... ¡Dentro! ¡Vídeo! Chavales, el otro día puse un tuit donde ponía esta camiseta, la foto de esta camiseta, sufre mamón, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que todo el mundo empezó a insultarme porque querían que era no sé qué, que insultan, que vamos a no sé qué, la gente gilipollas, porque si tienes un poco de cultura e historia de España, sufre mamón marca una época, era una canción de los hombres G, ¿vale? Por eso de ahí que puse la camiseta. ¿Y por qué puse la camiseta? Pues puse la camiseta porque ha venido un amiguete con su hija y ese amiguete es David Summers, que es el cantante de los hombres G. Pero la gente como es gilipollas, pues no lo entendió. Así que nada, aquí cogiendo una serpiente, si tenéis la entrada para el concierto de los hombres G en el Santiago Bernabéu, dependéis de mí, dependéis de mí, ya sabréis por qué ahora con el vídeo. ¿Qué te pasa a ti, pirula? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres, mozzarella? Ah, ya sé lo que quieres. Miren cómo mola, ¿eh? En cuanto se cabre, ya verás tú lo que es. En cuanto se cabre, es un demonio. Pero mira, tiene flechas, ¿ves? Tiene unas flechitas arriba. Muy parda ella, pero sobre todo x, 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 x. Es muy bonita la paz que ahora no está cabreada. Si se cabrea, engancha tío, pega unos mordiscos que flipas. Y tiene veneno en la parte de atrás. Tiene veneno en los dientes de atrás, no en los de delante. Es un poco como la bastarda en España. Sí. Realmente un poquito más de veneno, pero prácticamente como el veneno de la bastarda, un poquito más. Preciosa. Preciosa la serpiente. Muy bonita. ¿La coges? ¡Venga, coño! Creo que tengo un bolo dentro de 10 días, ¿no? La coges conmigo junto, mira. Si me muerde, me muerde a mí, no te preocupes. Los que vais a ir al... ¿Dónde era el wifi? Al Bernabéu. ¿Sabes por qué se ha jodido el concierto del Bernabéu? Ahora le da la vuelta a la bicha y va. Tú coge con una mano, con una mano y con la otra ahí. Ya está. Deja la que corra, ¿vale? No le muevan los dedos. Lo único que no puedes mover son los dedos. Si tú la dejas que corra, tú eres un árbol. Si se te baja, la subes un poco y eres como un árbol. Siempre los dedos están paralizados. La clave es que un dedo esté paralizado. Si no se mueve el dedo, tú eres un puto árbol. Y tienes ahora mismo una serpiente que es venenosa, pero fíjate que tranquila es. No quiere morder. ¿Qué pasa, chavala? ¿Cómo estamos? Mira, para el bolsillo te la llevas. Mira, es que no mola, ¿eh? Chulísimo. Y la cara me encanta. Es que la cara es muy rara, porque además tiene como un pico adelante. Eso se sabe rápidamente que es una killback. Siempre todo es como un piquito ahí, como si fuera una nariz de esas respingonas. Sí. Y mola. Las de España también son así las víboras, ¿no? Bueno, no tanto. No, no, no. Esta es más redonda. Mola mucho. Mola mucho. Las de España tienen como la nariz así. Bueno, la viperina. La viperina. Te he encontrado donde los ríos, sí. Sola en la cara. Mira, mira, ya va en plan. Ella ya va en plan. Bueno, déjala a la guay Lucía ya. Lucía. Ya va en plan. Dentro de un momento me va a pegar un empujón y dice, coño, quita, joder. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo, coño. No, pero mola, mola. Mira. Qué bonito. Te da mierda. Qué madre. ¿Y por qué no hubo concierto en el Bernabéu? Y salimos todos como gilipollas. Bueno, yo... La verdad es que nunca me había pasado antes. No te quedo una serpiente. Nunca me había molido y tal. Me llevo con gente, pero no... A ver, yo cuando se desmayó, cuando se desmayó yo dije, hostia, esto va a ser serio, eh. Y cuando le vimos que la mano parecía la mano de Hulk, esto para tocar en el concierto... Mira la cara. Es muy bonita. Muy chula. Se quiere ir. Muy suave, intacto, eh. Cógela. Saca una foto ahora. Sácanos una foto. Claro. Vamos a poner un cartelito. Geniosos. Horace, no es VO Christians. Se state meание for. Vea cuando se caga. Ahora sale a coad yogurt. Así. Y si no... Que te vayas para allá. se va a su árbol favorito y tenemos a las las terroristas esas por ahí ahí están disfrutando de su agua de su agüita dónde vas caca a dónde vas mírala el cacucci de un agua a otra dónde vas cacucci y bien asombran por ahí todas las terroristas por aquí que sí que te agradezco mira cacucci pues cacucci es que viene cuando empieza a caer un poco el sol se viene para acá y se sube al arbolito todo feliz mirada mirada qué feliz y ahí se queda mírala hola caca hola caca ya está en su arbolito ahí está está en su arbolito ahí está en su arbolito ahí está en su arbolito de la